Compañeras y compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva y todos los presentes. Hay una frase de Donald Rundfell, secretario de Defensa de los Estados Unidos, que dijo alguna vez Disfruta tu tiempo en el servicio público, bien puede ser uno de los momentos más desafiantes e interesantes en tu vida. Esta frase representa claramente la importancia de un verdadero compromiso de cada funcionario en realizar una labor de servicio en todos los niveles de gobierno. Porque no hay estructura de la administración pública que pueda trabajar correctamente sin el esfuerzo real y comprometido de cada funcionario. El servicio público es una vocación y hasta un don que no cualquiera está dispuesto a poner a disposición de los demás. La decimoquinta legislatura instituyó declarar el mes de noviembre de cada año como el mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo. Con el objetivo de reconocer a las personas que integran la administración pública del Estado y que son quienes gracias a ellos se logran cada uno de los objetivos. En consecuencia, esta legislatura, la decimosexta, además de darle cumplimiento a este decreto, hizo el día de ayer la entrega a los, fue sede de la entrega al reconocimiento de servidores públicos que integran la administración pública estatal. A quienes integran los órganos autónomos del Estado y también quienes participan en las administraciones municipales, pues su labor, una parte fundamental para el desarrollo de todo nuestro querido Quintana Roo. Como servidores públicos, cada uno de los integrantes de este Congreso tenemos un compromiso con la ciudadanía que nos confirió esta responsabilidad. En cumplimiento a ese mandato, sirva también esta conmemoración para hacer un compromiso en conjunto y redoblar esfuerzos en este último año de ejercicio legislativo para que sea productivo y siempre se mire por el bien de los ciudadanos. Agradezco, hoy nos acompañan aquí integrantes del Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo y APCRO. Gracias por su presencia y bueno, a todos quienes recibimos día con día el ejemplo de servidores públicos quintanarroenses comprometidos y responsables que vemos que hay siempre dentro de una administración. Muchas gracias por su servicio y que sirva de fundamento para todos y sigamos trabajando por el bien de Quintana Roo. Muchas gracias.